Cuando cantas, yo canto con tu libertad Hay un guiso que aparece en todo México, en todo México, así como el mole. Pues no sé si exactamente en todo México, habría que hacer una corrección sobre, o un análisis sobre Chiapas y Oaxaca. Pero sí lo haría sobre todo el resto de la república, así quedaría claro. En algunos lugares, como en el altiplano, se le llama panza, pancita. En otros lugares, como en el occidente, se le llama menudo, lo mismo que en el norte. Y entre nosotros es el único lugar donde se llama Mondongo, en la península de Yucatán, creo yo. El nombre castizo, el nombre correcto es Mondongo, de acuerdo al diccionario. Es un guiso que se hace a base de panza, que hay que lavar muy bien, y se le ponen otros ingredientes. Y nosotros aquí lo conocemos, hay tres Mondongos. Obviamente no es representativo en sí, de la cocina yucateca, no es de los más representativos. Pero tiene un grado de representatividad. El Mondongo a la Andaluza, que en Andalucía no hay, por sus ingredientes se le puede identificar, pero en realidad no es, no es, no aparece, no aparece ese Mondongo a la Andaluza. A mí me llamó mucho la atención, yo hice un recorrido, no por toda Andalucía, estuve por algunas de sus grandes capitales, Córdoba, Sevilla, Granada, Jaén, Estuve en Marbella, estuve en Torremolinos, que fea experiencia, es decir, comparado con Cancún. Y nunca encontré Mondongo a la Andaluza, jamás. En Madrid los cayos, que son parecidos, pero tienen otros ingredientes diferentes, que además son claros, un poco raro. Es un recorrido que tenga tomate, que tenga algunos chiles y algunas cosas, ¿no? Bueno, todos deben ser acompañados por una pezuña de cerdo o dos, que le da ese sabor al cerdo que la panza no tiene. El de Andalucía, se dice Andalucía porque lleva garbanzo, chorizo, morcilla, jamón crudo, y longaniza ahumada, pimentón, que es lo que le da también el color, pimienta roja, laurel, aceite de oliva, pimienta negra, sal, vinagre de manzana y pimienta de cayena. Y se prepara, es un cocir. Se ponen las garbanzas, se prepara, es exquisito, 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 ¿no? Cuando está bien hecho hasta se corta con cuchillo, es exquisito, se come con francés. Y también, a pesar de todos sus ingredientes, nos representa mucho, porque este tipo de mondón o panza o menudo no se come en el resto de la República. Cuando viene aquí alguien que no está acostumbrado, se ve loco, le gusta mucho, le parece raro, pero le gusta mucho. El nuestro es el cabic, que tiene la panza, la pezuna de cerdo, ajo, cebolla, cebollina, oiga usted, habanero, achiote, naranja agria, media, apazote, tomate, sal y pimienta, y sope, como decimos aquí, soque. Nada más de la ricura de que tiene. Y se hace el cocido. Donde lo que se va a disfrutar es el sabor de la manza, el sabor de la pezuña, la pezuña es muy importante, y esa combinación, ese encuentro de sabores, con el achiote, que es nuestro principal condimento. Pero, hay un mondongo, hay un mondongo, que tiene, que suele tener, al que se le puede poner, ives. Si usted quiere, le receta, para así como darle más caché, ives. Tanto de ives, así como al otro, se le pone garbanzo, se lo hace usted como cabic, y le pone ives. En una época, se comió mucho. Es una manera de engordar el caldo, no. Engordar el guiso. El mondongo, a pesar de que nada de eso se comía con los mayas, es absolutamente colonial. Bueno, nuestra cocina se hizo en la colonia, ¿no? México se hizo en lo que, despectivamente se llama colonia, y se debía llamar virreinato. No nos debe asombrar. Entonces, el mondongo a la andaluza, es un plato que no lo presenta, no tiene las raíces mayas, pero que tiene mucho sentido, muy original en cuanto a lo que hay en México. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, dígalo que le parezca, vea el próximo, a lo mejor se le gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!